Sé que estás cansándote de esto, de lo nuestro que es tan desigual Tú te entregas con el alma entera y aunque quiera solo por mi edad Sé que estás cansada y no te culpo, no te culpo si un día te me vas Por confuso, por hacerle al pulpo, tú no me des, te mereces más Mita de otra y mitad tuyo, mitad bien y mitad mal Mita de otra y mitad tuyo, que amor tan desigual, que amor tan desigual Sé que estás cansándote de esto, que no sabes dónde irá a parar Donde pare una cosa te ha puesto, soy el otro que más va a llorar Sé que estás cansada y te lo entiendo, es tan triste que te quiero así Soy muy hombre, ahora lo comprendo, soy muy poco para compartir Mita de otra y mitad tuyo, que amor tan desigual, que amor tan desigual Mita de otra y mitad tuyo, que amor tan desigual, que amor tan desigual Gracias.